Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal, yo soy Selene y el día de hoy les voy a grabar todo lo que hago en un día pero les tengo que decir que me acabo de levantar y ya van a dar a la una mejor ya me tuve que agachar porque Matías pesa ¿verdad que pesas? ¿qué pesas? pesas, ajá entonces ya van a dar a la una y nos acabamos de despertar ya nos lavamos la cara, ya nos cambiamos bueno a Matías nada más le cambié su shortcito porque traía el pantalón de dormir y no le he quitado su sudercito porque todavía está como un poquito fresquecito y aparte ayer grabé todos sus pantalones y están allá afuera nada más se siente fresco, no hace frío y bueno el día de hoy le vamos a grabar todo lo que vamos a hacer el día de hoy Matías y yo estamos solos ya desde hace 15 días pero la buena noticia es de que hoy ya viene su papá de regreso entonces pues ya estamos felices ¿verdad? sí estamos felices que ya viene papi ¿sí? ¿estás feliz? aquí estamos sí sí y ya ahorita vamos a desayunar y después vamos y ya de ahí les sigo mostrando que es lo que vamos a hacer Matías ¿quieres desayunar huevito? aquí hubo sí huevito, bueno pues y mi amor te voy a dar huevito por aquí estoy calentando unos frijoles de la olla que están súper deliciosos y miren ya se me terminó el café pero tengo otra opción y voy a hacer café de olla tengo café de que trajimos del rancho pero primero le voy a echar canela al agua para que suelte todo su saborcito súper delicioso y miren este es el café que les digo yo le eché 3 cucharadas porque a mí me gusta el café cargado a Matías se lo revuelvo con leche y ya si ya no le queda tan cargado y ya nada más ahorita lo voy a dejar reposar un ratito y ya de ahí me lo voy a servir café miren ese es un queso panela que mandé a comprar con una amiga ese día que necesitaba pesa sopa y le dije que me comprara 100 pesos ya para no andar ahí batallando sabe bien rico este queso panela miren ¿quieres quesito Matías? no ¿no? servilleta y miren ya lavé la mesa varias veces y no se le quita ya no le eché alcohol pero ahorita le voy a echar a ver qué pasa gracias gracias de nada y miren por aquí ya está mi platillo huevito con quesito frijoles de la olla y cafecito de la olla quedó en el mero punto a ver gracias gracias de nada vamos a comer mmm qué rico desayuno bueno pues ya terminé de lavar los trastes mientras Matea se puso a dibujar Matea se puso a dibujar su pizarrón pero con puro marcador por eso es que luego se pasa a la mesa ahorita voy a tratar de limpiarlo con la cola a ver si se lo puede es azul rojo rojo azul azul rojo y azul vamos a cepillarnos los dientes rojo y azul rojo y azul hasta A hasta B hasta O wow ven vamos a cepillarnos no no te vas a cepillar no no rojo y azul rojo y azul rojo y azul rojo y azul a ver cepillarte así mira eso escupe 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 mami más uva más uva más uva mmm más pasta de uva acá va así eso y ya ya enjuaga el cepillo listo ya acabamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Matías, ya viene tu papá Vamos a la cocina, córrele No, 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 pon la mamila allá Allá, mira, allá, eso Ponte tus chanclas Tus chanclas, tus chanclas ¿Ya viene papá? Sí, ya viene papá Mira, ahí se cayó un calcetín Pásamelo Gracias Mientras le puse a coser su atole a Matías Porque le encanta el atole de avena Vamos a ver cómo va a reaccionar Matías Cuando vea a su papá Después de 15 días Nunca se había sentado tanto tiempo Así que ahorita vamos a ver su reacción, ¿verdad? ¿Estás feliz? Ajá ¿Sí? Sí ¿Lo vas a abrazar? Aquí Ah, bueno, pues le vas a decir que lo quieres mucho Ajá ¿Sí? Ajá Y ya le quité su suetercito porque ya salió el sol bien fuerte Y ahora sí ya, ya se siente el calor Mami 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 Ya, ya viene papá Ok, papá Todos los días me pregunta Matías por su papá Así que Y hoy que no me pregunto Ya, ya llega Ya viste Ok Lo voy a decir Sí, ahorita vas a abrazar a papá, ¿sí? Lo vas a abrazar Ajá Y le vas a dar besito Y le vas a decir los colores Ajá Los colores, este... Ah, también que ya sabes decir gracias No Todavía no sabes decir gracias No sé Gracias ¿Di gracias? Gracias Gracias No sabes De nada Mami, ¿sabes? Ah, le vas a decir que quieres pizza No ¿Se acuerda? No Ya viene papá Mami 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 Pesía Matías Mami ¿Qué te trajo papá? ¿Qué te trajo papá? Me trajo papá ya Jugo Mami 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 ¿Qué trajo papá? Matías ¿Cómo te portaste, Matías? Ah Y por aquí están los colitos Y por aquí están los colitos pues ya quedaron listas ahora ya nada más hace falta agregarle cremita de gusto y el de matías hola amigos buenos días hoy es un nuevo día y ayer ya no seguir grabando porque la verdad me puse a platicar con jesús y se me fue el día completamente y pues la verdad jesús digo matías solamente quería andar ahí jugando con su papá y pues ya mejor decidí retomar el vídeo hoy les quería decir de que al fin voy a poder ir a comprar mi despensa después de 15 días porque la verdad en estos días que no estuvo jesús batallé muchísimo batallé muchísimo porque cuando necesitaba algo que se me terminaba aquí en la casa tenía que ir a comprar y no tenía con quién dejar a matías y no me dejaban entrar a la tienda con él ya llegó matías que también quiere salir en el vídeo bueno les decía de que no me dejaban entrar a la tienda con matías según yo dije voy a llevarlo bien esté protegida después de su cubrebocas lleve el gel antibacterial y top y llegando me dicen no no puede pasar y yo necesitaba pañales para matías porque si le pongo pero ya nada más en las noches y no me dejaron pasar también necesitaba aceite papel higiénico entonces lo bueno de que no tiene mucho que conocí a otra señora que ahorita somos muy íntimas se podría decir ella me hizo el favor de ir a comprarme todo lo que yo necesitaba bueno lo más indispensable tampoco iba a usar no porque si me hacían falta muchas cosas pero dije lo que más voy a ocupar eso es lo que le voy a encargar y ya le encargué lo que me hacía falta que era el papel los pañales y queso hay huevos dije ya con esto voy a sobrevivir y ya pues lo de lo demás pues ya tenía otras cosas aquí ya lo complemente no pero pues si batallé muchísimo todos estos días y dice no pues ya lo bueno que matías no es delicado para comer y comía lo que yo comía entonces este por eso ya estoy feliz porque al fin voy a poder ir a comprar lo que ahora sí todo 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 lo que yo necesito y las cosas que tengo ganas de comer ¿Estar vez que el sol de los Stringers vio? ¡No! Tres 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 y bueno pues ya regresamos del centro y llegamos con muchísima hambre ya no nos dio tiempo de pasar a comer allá entonces hice un atún súper rápido y abrí una lata de chiles en vinagre y pues matías va a comer sopita y pues ya a comer y bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy espero les haya gustado este vídeo y si fue así no olviden suscribirse al canal y regalarme un like en la descripción del vídeo les estaré dejando mis redes sociales por si gustan seguirme y nos vemos en un próximo vídeo y